Otra noche más Sin quien estará dormida Mientras todo se derrumba Esperando en la penumbra de mi habitación Quería ver la hora en que tú te aparecías Y saber al fin por todas el porqué de tus demoras Y al caer la lama atropada Llegaste tú Llegaste tú Olía esta mujer No presentí Que tú me eras infiel Y ahora sé el porqué De huellas en tu piel Olías a mujer Me convencí Que ya tú no me amabas Cuando mi amor te amaba Sentí el frío del amanecer Trato una vez más Y me acerco un poco a ti Te acaricio Y te beso Esperando a ver si quieres Tú mis ansias Compartir Y de nuevo me rechazas Siento una lluvia de escarchas Que mi alma ha destrozado Sé que otra me ha robado Sin piedad ya me ha quitado Lo que era para mí Era para mí Olía esta mujer Lo presentí Que tú me eras infiel Y ahora sé el porqué De huellas en tu piel Olía esta mujer Me convencí Que ya tú no me amabas Cuando mi amor te amaba Sentí el frío del amanecer Olía esta mujer Lo presentí Que tú me eras infiel Y ahora sé el porqué De huellas en tu piel Olía esta mujer Me convencí Que ya tú no me amabas Cuando mi amor te daba Sentí el frío del amanecer